El primer tema, se juega el Clásico Capitalino, es el segundo juego más importante del fútbol mexicano, indiscutiblemente, después del América Chivas, es el América Pumas. Así es que, Hernán, nos decepcionó un poco el América Chivas. ¿Este América Pumas va a ser más entretenido que el Clásico Nacional? A mí no me decepcionó ninguno. Ni el partido con la máquina cementera, ni el partido con Chivas, los que jugó el América previamente. Y este tampoco. Hay muchas cosas para destacar y este lo va a tener. Porque Pumas ha crecido futbolísticamente, porque Pumas le puede competir a cualquiera, por más que le fue mal frente al León, y por más que llega con unas cuantas bajas a este partido, tiene con qué para hacerle un gran encuentro al América. Ordenado, con dos niñas de cuatro, con un punto y medio porque no va a jugar Carlos González, dinero va a jugar solamente como el único nueve. Pero ese equipo que tiene, sus herramientas para complicarle a un conjunto de Miguel Herrera, que ojo, no juega bien, consigue lo más importante. Puntos y resultados. A ver, yo estoy verdaderamente extrañado por tu optimismo. Entiendo que hay que celebrar que el fútbol está de regreso, que se pueden jugar los grandes partidos del fútbol mexicano, pero Hernán, en el América Guadalajara fueron 45 minutos buenos y del minuto 45 al 90 fueron paupérrimos. En el América Cruz Azul, del minuto 0 al 45 fueron presentables, del 45 al 90 fueron malísimos. No hay, Hernán. Lo que pasa es que usted está dentro del grupo de los que esperan solamente goles. Yo espero buen fútbol. Y si no hay goles, los partidos son malos. Yo espero buen fútbol. Y el América me tiene acostumbrado a buen fútbol. Y yo no vi buen fútbol. ¿Tuviste buen fútbol? Por pasaje vi buen fútbol. Cruz Azul especialmente lo que impuso su día de juego. Es verdad que generó poco. Pero mira lo que acabas de decir. Pero mira lo que acabas de decir. Gracias a Cruz Azul, no gracias a la América. Y el América... Porque la América es un equipo de respuesta. A ver, Hernán. De respuesta. Hernán, ¿cuántos titulares va a tener Miguel Herrera para este partido? Yo no sé si juega el socio Águila o si juega el América contra Pumas. Este puede ser un juego de la cantera del América contra el equipo semititular de Pumas. No es atractivo. No engañemos a la gente. No vendamos humo. No, no. Este no es el mejor Pumas América que podamos tener en este momento, Hernán. No puede ser. Sin duda hay ausencias entre los jugadores convocados, entre los jugadores lesionados y jugadores sancionados. En los dos equipos ver ausencias. Pero eso no quita que los que estén puedan llegar a jugar muy buen partido, muy buen encuentro. Porque los técnicos así lo sienten. Ahora, hablando de ausencias, le pregunto, señor Mauricio Pedrosa. Hay dos jugadores importantísimos en ambos equipos. Los porteros. Por un lado, Talavera. Figuran Pumas. Por otro lado, Memo Ochoa. Ochoa figura en el América. Uno en la selección y el otro lesionado. ¿Cuál ausencia va a pesar más? ¿El portero de la América o el portero de Pumas? La ausencia del portero de Pumas. La verdad. La verdad. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Pero, entre Guillermo Ochoa y su portero suplente, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Y la realidad es que Talavera ha sido uno de los pilares de esta resurrección de Pumas. El otro día yo lo hablaba esto con Juan Pablo Rigón en el popular programa Ahora o Nunca, que viene después de Cronombo. Ah, qué bueno. Y nos decía esto. Felicidades. Hay una diferencia enorme entre voltear a la portería y ver antes al Pollo Saldívar y hoy ver a Talavera. El futbolista de Pumas juega con otra soltura, con otra libertad, con otra confianza. Esa confianza no la van a tener en este partido, Hernán. El América también se cuenta con un buen arquero suplente. ¿Usted me dice que Talavera es mejor que Ochoa? No. Estoy diciendo que su ausencia va a ser más sentida. A ver, hasta donde entiendo eso fue lo que me preguntaste. O te escuché mal. O me hiciste la pregunta mal. Esto es otra pregunta. ¿Me preguntaste quién es mejor portero o qué ausencia va a pesar más? Esta es una segunda pregunta intentando analizar su respuesta. O analizo su respuesta. Y aquí hago una segunda pregunta. Pues yo agrego las preguntas que quiero. No, señor. No, 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 no. Usted no es. A ver, a ver. Le digo las cosas claras. El Jorge Ramos y su banda harán las cosas como se les pegue a su programa. Aquí hay un ronda. Aquí hay un orden. Aquí hay un punto que sí trabaja y que nos pone temas que tenemos que respetar. Este programa es 50-50. Le voy a responder lo siguiente. Ochoa es mejor portero que Talavera. Lo que pasa es que América marca mejor que Pumas. Por eso Talavera se lució tanto. América marca mejor que Pumas. ¿Has visto a la América en pelota parada en este torneo? No, ¿sabes que la América después de San Luis es el equipo que más goles a pelota parada recibe? Mejor no es que marca del todo bien. Ojo, Pumas le llegaron muchísimo. Por eso se ha destacado Talavera como el gran portero del campeonato. No porque sea mejor. Si te llegan. Simplemente por esa situación. Si te llegan. Me gusta aclarar las cosas, señor Pedrosa. Está bien. Qué bueno que las aclares porque la verdad es que nos has confundido en los seis minutos que llevamos de programa. Gracias por iluminarte después de seis minutos. ¿Pumas va a resentir más la ausencia de su arquero titular? Sí. ¿Es mejor Talavera que Ochoa en este momento? No lo sé. No lo sé. No, me niego a contestarte esta pregunta. Me niego a contestarte su pregunta.